¡Vamos a Floripa! ¿Expectativas para el viaje? Todas ¿Expectativas? Tremendas, no sé qué querés que te diga ¡Romperme la boca! ¡Au! ¿Expectativas? Pásala muy bien ¡Pásala lindo! ¿Expectativas para Floripa? Nada, es muy bueno todo ¿Expectativas, Nicole, para Floripa? ¡Excelente! ¡No cagan Alexis! ¿Expectativas para Floripa? Nada, es muy bueno Pasarla bien ¿Expectativas? ¡Muy bien! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Todas! ¡Todas! ¿Expectativas para Floripa? ¡Ay! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! O sea, un 100 un 100 mal aparte de todas las jodas chetas ¿Expectativas? 100 100% ¿Expectativas para Floripa? ¡Pásala bien! ¿Expectativas para Floripa? ¡Pásala bien! ¿Estás haciendo un vlog? ¿Expectativas? ¡Pasala bien! ¿Expectativas para Floripa? ¡Gozar! ¡Pasala bien! ¡Pasala bien! ¡Momento de comer! ¿Qué es? ¡Dale! ¡Muestren! ¡Para que no se puede abrir! ¡Es darle! ¡Dale! ¡Bear que era el marco de Floripa ¡Papalruel! Eso lo entraba alrededor, de manchón ¡Un poco! èh ¡Dad! hola blog ahora me dejaste un blog si, estoy haciendo uno muestra ahora cuando quieras recuerdos de tu vida adolescente muy bien para turbulencia muestra post hielo no, post chicle ay, perdone veni Juani, contá tu anécdota contanos que te pasó a ver dale dale boludo nos dieron unos budines un hijo de puta, pero el budín, un chicle y me enojaron el asiento y yo me sento arriba y van a mostrar no no estamos en estamos en la aduana como hace 20 horas y y estaba pura vivo, se encontraba Nacho, gran hermano y nosotras no por no bajar, por ser unas peloturas ay si son todos inesperado y 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No he jugado! ¡No he jugado conду momentos! ¡Ey! ¡Casi... ¡Suscríbete al canal! Hay que ser el paso, hay que ser el paso va a comer Para faltar con el regal, con los mones se pido Estás solita y yo también, también estoy solo No más ya no vamos a aprender a hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen poro Llevo el final de esta historia No te arrepiento porque ya no te creo Llevo el enfermo, igual que seguro Tiene la tienda ríe, pero el corazón facturo Esa vida es mentira, llora conmigo puro Quédate con la guagua, con el mar y con el pudor A ti yo te vi, pero también te vi A la foto de París, que me cae la mano En el mundo que se ve, a la foto de París ¡Bien! 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 ¡Gracias!